Se da la coincidencia de que todos estos entrenadores están disponibles. Claro, ¿no? Bueno, y es que si tú repasas uno por uno el currículum que tienen estos entrenadores, estás hablando de campeones de Europa, o sea, Thomas Togel ya lo hizo, su último equipo fue el Chelsea, ¿está disponible? Así cobran también, ¿no? Entonces también eso es lo que los mantiene libres. Zinedine Zidane, pues, parece que le está apostando a la selección de Francia y veremos qué ocurre. No corre más de él porque no ha querido, ¿no? Porque sí le ofrecieron equipos, entre ellos el Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos siguen ninguneando a Zidane como estratega después de todo lo que hizo con el Real Madrid, o sea, no con cualquiera. Roberto Martínez se le pasó de tueste la generación dorada a los belgas y también está disponible con experiencia en la Premier, estuvo en el Everton, estuvo en ESPN en 2014. Y ahora disponible el español Roberto Martínez. Luis Enrique, este tiene cartel en Inglaterra, ¿eh? No les extrañe que pronto encuentre equipo. Bueno, se habla del Manchester United. Ayer escuchaba que si el Cholo Simeone decide no continuar con el Atlético de Madrid, una de las primeras opciones que tienen los colchoneros en la mesa es justamente la de Luis Enrique. Y faltó Pochettino, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Pues no mucho, mi querido Mario, pero mira, está Pochettino y también está Tite disponibles, pero te doy la primera, venga. Y Mario Carrillo. No, pero te iba a decir, ¿cuánto tiempo tenemos para discutir esto? Dos minutos. Ojalá y no tuviera más tiempo porque es bien interesante. Pero a ver, dale. No, pero te voy a decir por qué. Porque todos ellos, Tite, por ejemplo, al final, le tocó bailar. Cuando ya un técnico baila, ¿tú viste bailar un día el cheliz? ¿Baila? Sí. Y correr. Lo viste salir corriendo, sí. Pero si iba conmigo o tenía yo que hacerlo. Pero el señor Tite no, pero el señor Tite no. Entiendo. Es que ahí lo dije también yo. ¿Cómo ves a Tite bailando? No puede ser. Como si me hubieras bailando a mí, por ejemplo. Yo no bailaría. El tío José. Yo te he visto bailar. En ti no te veo. Pero acá. En ti no te veo. Bueno, el comentario que te digo es este. Porque una Copa del Mundo te da oportunidad de estar en una mesa en donde tienes que analizar a todas las selecciones del mundo. Como hemos hablado, que todo equipo se le puede ganar. Todo equipo tiene cosas para ganarle, para atacarlo, para defenderse, etcétera, etcétera. Todos los entrenadores en una Copa del Mundo los ponen exactamente en una situación donde lo desnudan si tácticamente o estratégicamente sabes o no sabes. En México, en México, en México, es el lugar donde hay muy buenos entrenadores porque con menos siempre buscamos hacer más. ¿Por qué? Porque no tenemos las estrellas. Entonces, siempre buscas movimientos y movimientos. Por eso, de todos esos entrenadores que son extraordinarios y así deben de cobrar, yo me quedo con el cheliz. ¿Y de los que presentamos? Dame uno brevemente. Luis Enrique, Luis Enrique. Luis Enrique. Me gustaría Luis Enrique, sí. ¿A ti, Dionisio? Tuchel. ¿Tomas Tuchel? Sí, Tomas Tuchel. Quizá a lo mejor le reclamaré un poquito en ocasiones ser menos reactivo, ¿no? Sino ser más activo. A veces espera y espera y después viene el contraataque. Pero me gusta lo de Tomas Tuchel. Internamente también es complicado. Ya ha quedado mal ya con algunos directores deportivos. Cheliz, ¿de esos a cuáles eliges? Sí, dame. Zinedine Zidane. Zidane, un gran gestor. Y hoy en día, ante los grandísimos futbolistas que hay, necesitas una gran gestoría, porque el fútbol ya lo saben hacer. Y entonces, el señor Zidane demostró ser un gran, gran gestor. O sea, tú pones por delante sus cualidades como gestor antes que sus cualidades como estratega, desde el punto de vista táctico. Para mí, el ser gestor es ser humano. Y esto no es una ciencia. Todos los demás que son grandes entrenadores se inclinan más ante todos los movimientos futbolísticos. Pero la gestoría les falla. Y por la gestoría truenan todos. Pues la selección de Francia... ¿A ti Poquetino, te gusta? No, por Dios, es el que menos me gusta de esa lista. ¿A quién? No, yo también iría con Tuchel.